¡Suscríbete al canal! El remate que llega, bueno, con los puños, sigue la jugada, despeja como puede, en dos tiempos la defensa del Club Deportivo Teruel, sigue la jugada, el centro nuevamente, al segundo palo, llega la devolución, ¡ahí está! ¡Gol de Morales! Marca al Tarrasa, se adelanta en el marcador, marca el primer tanto del partido, pone el 1-0 en el casillero. Arriba directamente, vamos a ver quién la gana, Hakim, que bueno, se le va a... ¡Ahí la tiene, ahí la tiene, ahí la tiene! ¡Gol! ¡Gol de Tarrasa, gol de Akito, marcó el japonés que estuvo muy listo, que estuvo pendiente! Akito con Víctor Morales, con el goleador en el día de hoy, el centro puede ser muy bueno, ¡el remate! ¡Gol! ¡Valcar tercero del partido del Tarrasa! Bueno, pues ese palón como se atrevía, ahora sí de lejos, por lo menos para intentar algo diferente, ¿no? Ahora sí, arranca la segunda mitad del partido, el Tarrasa gana 3-0 este encuentro. No es el clásico, no es un 9, ¿no? No es un 9 como tal, es más 8 y medio que 9, ¿no? Esa posición de media punta, algo adelantado, ayudando al 9 para el tanque canario de Telde, el balón para Josu, Josu puede definir el cuarto. ¡Gol! ¡Gol de El Tarrasa, qué goleada del conjunto agarense! ¡Gol de El Tarrasa, qué goleada del conjunto agarense! Mandez con el 8, ¡el remate! ¡Gol! Monólogo del Terrasa, está siendo sin ningún tipo de duda el mejor partido de la temporada del Terrasa, porque sí es verdad que ha tenido, pues, un 4-1, un 4-3, pero atención a esta, atención a esta... ¡Gol! ¡Gol! ¡El sexto de Terrasa! Ahora sí, señores Y señoras, final del partido Victoria histórica del Tarraza